Y esto va para todas esas benditas mujeres que no tienen despechados de la vida y el amor Y esto va para ti, escúchalo Solo de capricho, solo de venganza, buscaré a otra rosita bandida Solo de capricho, solo de venganza, buscaré a otra rosita bandida No estarás llorando, no estarás sufriendo, cuando yo me vaya lejos de tu lado No estarás llorando, no estarás sufriendo, cuando yo me vaya lejos de tu lado Te crees la buena, porque estás pintada, pero tú no sabes que hay otra más buena Te crees la buena, porque estás pintada, pero tú no sabes que hay otra más buena Mira, no se juega con los sentimientos, tarde que temprano todo mal se paga Mira, no se juega con los sentimientos, tarde que temprano todo mal se paga Oye, oye, que piensas porque estás bien pintada, que yo te voy a rogar Anda otro con ese beso, caramba Pobrecito de él, y de sus sentimientos Mientras que yo, sigo gozando Pollo mariscata, baños mariscata, baños mariscata, baños mariscata Y oye, oye, que piensas porque estás bien pintada Máeita con gariguiar y hua brindad Esquiza por el buscada acá Máeita con gariguiar y hua brindad Máeita con gariguiar y hua brindad Máeita con gariguiar y hua brindad Y un cachina cuya y tacama y hua brindad Y un cachina cuya y tacama y hua brindad Y un cachina cuya y tacama y hua brindad Y un cachina cuya y tacama y hua brindad Y un cachina cuya y tacama y hua brindad Oye, José Lito, tamagua que espalda, caramba Sentimiento y sabor Mejor pasa otra copa, compadre Para olvidar esas hidratas Máeita con gariguiar y hua brindad